Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy usaremos el top 6 de fusiones que sacamos en nuestro anterior directo de fusiones, ¿vale? Os presento a los Pokémon de hoy. Tenemos a Thorax, Pokémon bastante impresionante, Tierra y Hielo, bastante decente la verdad. Tenemos a Dark Chomp, que es Darkrai con Garchomp, imponente, fusión 10 de 10. Zoroark, ¿vale? Esta es una fusión doble, de doble Zoroark. La verdad es una versión mejorada, obviamente pega muchísimo más. Luego tenemos a Charam, que es Charizard con Reshiram. Creo que tiene lo mejor de los dos, Dragón Fuego, muy buen tipo. Encima tiene un ataque especial brutal, sinceramente. Luego tenemos a Dragonine, que es Dragonite y Arcanine. Dragón Fuego, sigue siendo un muy buen tipo. Además que tiene un ataque físico bastante imponente. Zabkou, este grifo tan raro es Zabdos y Raikou. Sigue siendo tipo eléctrico puro. Y bueno, tiene las características bastante bien repartidas, no está nada mal. Y con este equipo nos vamos a enfrentar al líder Brock. Vamos allá. Vale. Vaya fusión, ¿no? ¡Guau! Es una bola de roca con una melena. O sea, es un poco ridículo, ¿no? Es un poco regular. Vale. Pues es tipo volador y es tipo roca, creo. ¿Vamos a empezar tirándole drenadoras o qué? ¿Qué pensáis vosotros? A ver qué tal. Vale. Sí, es volador roca. ¡Loco! ¿Qué tiene Vendaval? Dios, cómo pega. Vamos a tirar un drenador ahora. Que nos va a hacer falta. Oye, pega como un camión, ¿eh? Esto pega como un camión. No nos rendimos, ¿eh? Esto se puede remontar. ¡No! Él la ha tirado full restores. Brock, eres un perro. Nos recuperamos, chicos. Le voy a hacer un psíquico. Ese critiquito bueno. Vale, de otro psíquico lo matamos. Primer Pokémon de Brock. ¡Ostras! Menuda fusión más fea. Es un Youngstar. Vamos a hacer el Mega Drain porque tiene que ser parte roca. O sea, debe ser roca bicho. Un por uno. Vale. Este sí que nos va a matar, ¿eh? Encima tiene Speed Boost. Este nos va a matar. Más dos en velocidad. Vale. Es tipo bicho y tipo roca. Entonces, ¿nosotros qué podemos usar contra eso? Es tipo bicho pero es tipo roca. Yo creo que Dark Chomp nos puede venir bien. No tengo ataques de tierra. Bueno, hacemos finta. Me va a reventar porque soy siniestro. Bueno, el caracol carrea, ¿eh? Se activa el Wet Nish Policy. Tenemos más dos en ataque y en ataque especial. Pero es más rápido que nosotros. Y no creo que lo matemos de un ataque rápido. Lo vamos a intentar. ¡Lo hemos matado de un ataque rápido! Somos Jesucristo. ¿Qué es esto? Magualdo. ¿De dónde se ha escapado esta cosa? Vale. Debe de ser tipo acero y tipo... Tipo acero y tipo roca. Vaya crítico. Menudo crítico. ¿Qué es esto? Esto es Aerodactyl con Bastiodon. Dios, qué cosa más horrenda. Esto es muy tanque, chicos. No vamos a matarlo de un golpe. Oye. Bien. Darkchomp carrea. Scetops. Vale. Scissor. O sea que sigue siendo. Diría que es acero y es roca. Diría que es acero y es roca. Nos mata. Esto ya nos mata, chicos. Pues tenemos que enviar al siguiente. Aquí creo que vamos a enviar a Charam. Este bicho es espectacular. Lanzallamas. Esto no tiene rival, chicos. Mega Stilix. Que en realidad es la fusión de dos Stilix. Finiquitado. Hemos derrotado a Brock. Y seguimos. Vamos con... Bueno, espérate. Que tengo que curar. ¿A dónde coño voy? ¿Soy gilipollas o qué? Y, chicos, vamos a seguir con Misty. Haremos tres revanchas hoy. Vamos a ver qué nos saca Misty. Wiggly King. Yo creo que ganamos. No tiene nada que hacer contra nosotros. Ya ha gastado Full Rector de turno 1. ¿Cinco veces? Chicos, ¿será posible el milagro? ¿Podremos ganar a todo el equipo de Misty solamente con Thoras? Lapras con Feraligator. Mega Drain. Vale. A este le vamos a tirar Drenadora, ¿eh? Está atrapado en Thrash. No puede cambiar de ataque. Tiene pinta de que vamos a carrear, ¿eh? Encima es que nos estamos curando todo el tiempo. No puede hacer nada contra esta bestia del infierno. Garchom con Gyarados. Vaya bicho más feo. Vale, con este sí vamos a tener un problema. Esto es Aguadragón. Vamos a tirarle... ¡No! Ha hecho excavar. Bueno, tenemos que hacer esto. Como es más rápido que nosotros... No creo que nos quite mucho. No es muy efectivo el ataque. Parece un globo. Sí, sí que parece un globo. ¡Ostras! Dragon Rush. No, a este le tenemos que ir con otro ataque. Ya a este con planta no le podemos ir. Vamos a intentar irle con otra cosa. Con Psíquico. ¿Cómo aguanta, eh? Impresionante. Es verdad que nosotros nos curamos mucho. ¡Se ha muerto! ¡Vamos ahí, Thoras! ¿Qué es eso? Un Kingler y un Quagsire. Le vamos a hacer Mega Drain. Era agua-tierra, chicos. Era un por cuatro. ¡Ah! Zoroar que ha subido el nivel. ¡Spiriton con Starmie! Este mola, eh. A este le voy a tirar Drenadora. Porque estoy seguro de que no lo voy a matar. De un Mega Drain. Es muy tanque. Tenemos que carrear, eh. Vamos a carrear con esto. Carreada histórica. Se ha quitado la Drenadora. A tu casa. Golduck y Lanthorn. O sea, tiene que ser agua eléctrica. Vamos a meterle un Mega Drain. Aguanta muy bien, eh. A este sí le vamos a meter Drenadora. Y el golpe de gracia. Menudo combate, eh. ¡Guau! El Thorax se ha carreado el combate entero. Vamos a enfrentarnos al Teniente con nuestro equipo de 6 Pokémon del directo de hoy. ¡Jolt Chew! Cuidado, eh. Vamos a hacerle Dark Pulse. No, me ha paralizado. Y le tiré a Full Restore. Oye, ya vale, ¿no? No, se va a destransformar. Encima no pego. Me va a matar. Bien, ha fallado. ¡No, pero pega! Ahora sí me mata. ¡Ay, qué lástima! Es que me ha paralizado. Vale, no pasa nada. Vamos con Dark Chon. Dark Chon carrea, chicos. Vamos con Finta. ¡Qué guapo esta fusión, eh! Es Repairior y Electivire. O sea, debe de ser Eléctrico-roca o Eléctrico-tierra, eh. Lástima que no tengamos ningún ataque de tierra porque lo reventaríamos. Se ha quedado uno de vida. Vale, bien, 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 bien. Seguimos. ¡Subido de nivel! Anfapón se llama. ¡No! Eso es súper efectivo. Se va a activar el seguro, habilidad. Ahí está. Lástima que no vayamos a pegar porque estamos paralizados. Y confusos. Ah, nos mata. Tenemos que sacar otro más. Vamos con Charam. Esto es una bestia. Lanzallamas. ¡Guau! Nivel 85. ¡Uy! Está subiendo, eh. ¡Enfado! No. Esto es un King Glade y un Electrode. Las manos parecen Pokéball. Eh, pues tiene que ser agua eléctrico. No le podemos hacer un ataque de fuego. Vamos a hacerle Drago Aliento. De hecho, crítico. Interesante. Vamos a meterle Lanza Llama. Vamos a meterle Lanza Llama. Toma, perro. ¡Uy, perraio! ¡Dios! Casi nos mata. Fabco 85. Quiere aprender Trueno. Cuidado, eh. Uf, Trueno por Roar. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y Roast. Vale. Le puedo quitar Spark. O Wig Attack. Vamos a quitar Spark. Está chulo, eh. Es Raichu y Pidgeot. Este no está mal. No, me mata Charam. Vamos a poner a Dragonine. Y le hacemos un doble filo. Bien, bien. Por ahora facilito, eh. La verdad que nuestra fusión era muy buena. El directo de hoy ha estado muy bien, eh. Las fusiones que hemos sacado hoy son increíbles. Bien, chicos. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Hemos luchado con las seis fusiones que hemos sacado. Prácticamente el top seis del directo de hoy de fusiones. Seguiremos y usaremos otro top seis fusiones del siguiente directo de fusiones. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!